Que por cierto, ¿tienes una relación con Scorpion Dorado o no? Porque por ahí leí que una vez te entrevistó y como que no te sentías tan cómodo, ¿es real o no es cierto? Es que no me sentí cómodo cuando me entrevistó el Scorpion, meramente porque su estilo... Verga, o sea, no me gusta nada, ¿sabes? A ver, ojo, Alex Montiel es mi amigo, ¿sabes? O sea, y nos llevamos chido, nos vemos relativamente seguido, todo bien. Alex Montiel, no mames, todo chido, pero el Scorpion como tal, a mí como que sí no me gusta. O sea, de que, güey, neta, íbamos en el coche y el güey así de... ¡Señor, es usted un pendejo! ¡Oh, no, Luisito, dile que es un pendejo! Y yo, verga, güey, yo no le voy a decir si es un pendejo, güey, perdóname, pero no. No es mi estilo, güey, o sea, no, ¿sabes? No, no es lo mío. A mí cero me gusta su estilo. Entonces, por eso es que la gente me sintió mamón en su entrevista, ¿no? A ver, mi error por no investigar bien el estilo del Scorpion Dorado antes de ir con el Scorpion Dorado, ¿sabes?